Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces una palabra Pero ahora debí Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces una palabra Pero ahora debí Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y que por ti la vida Y que por ti la vida daba No lo vuelvo a hacer